Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta charla contamos con un gran invitado argentino, el doctor Martín Moroger, que actualmente es investigador aljunto del SIC en Conicet. Hola, Yonin. Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. ¿Se queda congelado? Hola, doctor, un poco, sí, sí te escucho, pero sí está congelada tu imagen. Bueno, es algo bien de vuelta, ponemos. Sí. Hola a todos. En esta tarde vamos a contar con un gran invitado, el doctor Martín Moroger. Vamos a esperar que se conecte de nuevo. Al parecer hay unos problemas de conexión, pero ya, lo está resolviendo. Hola, Becky. Hola, Peter. Hola, Ani. Hola, doctor. ¿Me ves ahí? Sí, sí te veo. Bueno, a mí se me congela la pantalla. Si me sigo a congelar, voy a avisar. Sí. Bueno, pues, muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Aquí en Conversando con Gio, bienvenido. Gracias. Bueno, pues, antes de presentar con nuestra charla, déjenme presentarlo. A los que no lo conocen, él es el doctor Martín Moroger, que actualmente es investigador adjunto del CIT en CONICET. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Biológicas por la misma universidad. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Reproducción y Biología Integrativa de Invertebrados Marinos, el IBIUMAR, en el Centro Nacional Patagónico, en Puerto Madre, en Argentina. Es curador asociado de la Colección General de Invertebrados del CEMPAC, a cargo de la sección de Quimodermos. Y es confundador y director ejecutivo de la Fundación Proyecto SUP. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Me siento más viejo ahora. La que no. Doctor, este... ¿Nos podría contar por qué decidiste estudiar Biología? ¿Biología? Mirá, he escuchado tus charlas de la vez pasada con Francisco y con Daniela, que te contaron que yo desde chiquito siempre le gustaba la Biología, que tenían cinco años, me encantaba la Biología Marina. A mí no fue tan así parecido. Yo me crié acá en una ciudad que se llama Bariloche, que es acá en Patagonia, pero en la montaña. Estaba rodeada de bosque, y siempre me crié con la naturaleza en realidad. Pero, digamos, en invierno no iba mucho ahí, y en verano estaba lindo para ir a acampar y a pescar. Y en realidad mi hermano era, que mi hermano era el que, cuando pescábamos, él agarraba las truchas, las abría, abría el estómago, separaba que había comido el intestino, abría todo eso y se quedaba, 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 quedaba conmigo. Y yo medio que de atrás miraba nada más, o por ejemplo, él iba abajo de los árboles y buscaba las agrópilas, que son los que refugitan las aves, las lechuzas, los restos de animales, y él entonces agarraba eso y se paraba. Todos los huesitos de los ratones, armaba a los ratones y ponía los huesitos, yo también de vuelta miraba de atrás nada más, tenía muy poca paciencia, yo no aguantaba. Me iba a prender el fútbol, iba a romper algo por ahí, hacía otra cosa. Así que en realidad, él me empezó a transmitir eso sin querer. Y ya fue tan grande, ya a la hora de decidir qué es lo que yo quería hacer, 17 años, empecé a ver qué cosas no me gustaban, no me gustaban cintas sociales, no me gustaba historia, nada que ver. Tenía mucha facilidad para matemática, para física y química, la naturaleza me gustaba, y dije, bueno, biología, a ver qué pasa en biología. Mi origen es una carrera, no sé, como dentista, como contador, como bombero, que vos sabés qué es lo que hacía. Un biólogo no sabía, yo no sabía qué hacía un biólogo. Un biólogo puede ser solo, puede ser psíquico, puede ser genetista, un montón de cosas. Entonces me dio que me mandé a la carrera, me mandé a la carrera sin saber de qué se trataba eso. Igual, la vocación me vino de más grande. Bueno, mi hermano, mi hermano, termino siendo abogado, nada que ver. Así que... ¡Guau! O sea que tu hermano fue el que te transmitió ese amor. Yo lo vi en mi hermano, la curiosidad de mi hermano la vi, esas cosas de preguntarse cosas, hacer cosas. Yo me veo que lo olvidaba de rebote, no me... Así, es como lo opuesto a lo que pasaba Francisco, a lo que pasaba Daniela, que desde siempre de chiquitos y todo. Yo me veo que era grande, me gustaba, pero grande. ¿Y cómo fue que nació tu pasión por los equinodermos, ya cuando estabas estudiando biología? Sí, fue de casualidad, fue de casualidad en realidad. Porque yo empecé a trabajar... O sea, acá en Argentina los equinodermos no es como en algunos lugares que vas en la playa y te encontrás un pepino, un edizo grandón, que vas pisando los dólares de arena en la playa. Es un grupo muy conocido acá. Salvo algunas estrellas de mar, el intermarial de acá de Patagonia. Entonces no es que uno llega a la carrera pensando, ah, me gustan los equinodermos, porque siempre de chiquitos los tuve. Acá, yo empecé a trabajar muy chico en el laboratorio. Empecé a trabajar a los 20 años en el laboratorio en la facultad. Un amigo mío había empezado a trabajar en el laboratorio de invertebrados y estaban haciendo un estudio de contenido estomacal de peces de aludio de la plata. Y yo dije, yo tengo experiencia en eso. Y ahí empecé a trabajar en ese laboratorio. Que en realidad era un laboratorio, principalmente en el laboratorio de moluscos. Hacían reproducción de moluscos y hacían de bisbalcos. Y bueno, terminamos ese trabajo, que justo esta semana se cumplen 20 años que he publicado el primer trabajo ese de los contenidos estomacales de peces. Y mi jefe, mi lector, Pablo Penchazade, me dice, che, bueno, mirá, a esta temática hay un caracol en el Mar del Plata que vos podés ir a buscarlo y tenés que ir todos los meses a buscarlo en un barco, a juntarlo. Y yo justo había empezado a trabajar para ganar dinero. Y le dije, mirá, yo no puedo viajar. No puedo viajar porque no puedo dejar el trabajo. Entonces no podría estar haciendo. Entonces agarró el tema ese y se lo dio a otro compañero del laboratorio. Pero me dijo, mirá, hay unos frascos ahí arriba de la Estrella del Mar que las están mandando, las están juntando en Nicochía, que es otra ciudad un poquito más al sur. Y bueno, fíjate, abrida, fíjate si te interesa. O sea, y ahí fue cuando yo empecé a abrir la Estrella del Mar, empecé a leer de Estrella del Mar, empecé a leer de Quino Dermos en general. Renuncié al trabajo, me fui a Nicochía a juntarlas, no me importó nada. Me dijeron que completamente a la Estrella del Mar, sino que completamente a esa Estrella del Mar. Y en realidad también me gustó el hecho de que acá en Argentina no había nada hecho de Estrella del Mar. No había nada hecho de Quino Dermos en general. En ese momento éramos, creo que éramos cuatro estudiantes, Tamara, Damián, Analia y yo, estudiantes, no había nadie formado con el Quino Dermos acá. Había estado Irene Berrasconi hace muchos años, pero no había estado discípulos tampoco. Entonces como que, como nadie había trabajado con esto, había muchas cosas por hacer. Y así fue que empecé a hacer biología alimentaria, después hice biología reproductiva, después me empecé a meter más en lo que es de taxonomía, que en realidad yo no soy taxonomía, yo soy más estudiante de biodiversidad. Es como la taxonomía obligada, porque como no hay nadie que me diga, che, esto se llama Sibazate, tengo que ponerle los nombres yo, tengo que saber qué son las cosas yo. Pero, no, y eso fue ya van a ser más de 20 años que trabajo con Quino Dermos. Así empecé con la Estrella del Mar, pero fue de casualidad. O sea, de casualidad, pero fuiste uno de los pioneros en el estudio allá en Argentina. No, no pioneros, siempre hubo gente. Por ahí fuimos varios, pero estos jóvenes que teníamos ganas de cosas, teníamos la suerte de tener directores que nos dejaban hacer eso, porque los directores eran de Molujo, los directores eran de otros grupos, nada que ver, y nosotros nos empezaron a gustar estas cosas raras, y nos motivamos para hacer cosas. Y sí, lo bueno, así se van dando también a veces, de casualidad las cosas se van dando. Sí. Y de las cinco clases de Quino Dermos, ¿cuál es tu favorita? Voy a pelear con todos ahora. No, no, no. O primeros. Pero hay una explicación de por qué. Hay una explicación. Yo tuve la suerte de trabajar con todos los grupos. Yo empecé trabajando con Estrellas del Mar, pero después me seguía, después hice algo con Dólares de Arena, erizos regulares, me dediqué a los ophiroideos, hice algo con Mariano Martínez, con Pepinos del Mar, y ahora hace poco, bueno, trabajamos más con Renata, Pertossi, con Clinoideos. Entonces, trabajé con todos los grupos, no es que siempre preferí uno que otro. Sí. Pero hay una cosa que me llama la atención, y me gustó siempre mucho más de los ophiroideos, es que en los erizos, en los pepinos, como que el cuerpo tiene mucho lugar, ¿no? Para los órganos todos. La Estrella del Mar tiene un disco y brazos. Y en los brazos, tiene las gónadas, tiene los hígos filóricos, los ophiroideos también. Los ophiroideos tienen las pínulas, donde las pínulas arriba tienen toda la parte reproductiva. Los ophiroideos no. Tienen un disco y brazos sólidos, o salientes las articuladas. Entonces, todo lo que pasa en el animal pasa en el disco. ¿Entendés? Es todo. La alimentación, la reproducción pasa todo por el disco. Y eso encima no tiene enano. Entonces, lo que entra por la boca, sale por la boca. Hay algunas especies de ophiros que son incubantes, entonces tienen las crías adentro metidas. Encima tienen crías. Entonces, esa parte, digamos, como organismo, como el estudio, como organismo raro, que hace un equilibrio, un malabares entre reproducirse, alimentarse, incubar crías, regenerar, porque son estrellas frágiles, pierden muy seguido los brazos, tienen que regenerar los brazos. En un cuerpito tan chiquito, porque generalmente son chicos, me parece una cosa muy llamativa. Siempre me gustó. Es una cosa muy... Es un poquito mejor que los demás. Las demás clases de la vida. Las esquinas están todas allá arriba, pero encima con un poquito más arriba. Ok. Doctor, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos al que te has enfrentado? Retos. Bueno, hacer ciencia en un país como Argentina, México debe ser parecido, cualquier país latinoamericano debe ser parecido. Al hacer ciencia en un país como el nuestro, el mayor reto que nos enfrentamos los científicos siempre es el financiamiento. Conseguir los subsidios para hacer el trabajo, e incluso conseguir las becas para los estudiantes, o las posiciones para seguir investigando, siempre es el reto mayor. Se puede trabajar con menos plantas, se puede trabajar, hay que ser organizado, hay que rebuscárselas, hay que compartir trabajo del campo con otra gente, con otros grupos, ir de campañas en colaboración, o si tenés muchos proyectos, tratar de enfocarlos todos a un mismo lugar, a una misma playa, a un mismo lugar, para poder hacer un solo muestreo, por ejemplo. O si tenés muestras, hay que ver la forma de conseguir, la forma más barata de conseguir las muestras. Por ejemplo, hablando de retos, nosotros hicimos unas campañas en aguas profundas acá, hicimos tres campañas en aguas profundas, nunca antes se había hecho en la Argentina. Tomamos muestras entre 200 y 3.500 metros de profundidad, fuimos con un barco, en la primera campaña fuimos con un barco, fuimos con rastras y con redes, para tomar muestras. Claro, las redes tienen, las redes tienen en la boca, en la parte de adelante, unas boyas. Estas boyas, las boyas de plástico, para que se abra la red y vaya flotando, vaya abierta la boca, aguantan una presión hasta 300 metros de profundidad, hasta mil metros aguantan. Después de eso se explotan, se implotan y se rompen. Con lo cual, a más de mil metros no puedes trabajar con redes. Y nosotros habíamos ido ahí y dijimos, no, pero está bien, se puede dar rastras, pero la información que te da una red, no solo por la cantidad de material, sino por el tipo de fauna que te trae una red, es muy distinta a la que trae una rastra. Entonces estábamos arriba del barco, y estábamos con unos colegas, con Nacho y con Diego, y ahí en el barco había unas maderas, en el barco en el costado, y dijimos, nada, cortemos las maderas, hagamos los agujeros, hagamos unas boyas de madera, pongámoslas en la red a ver qué pasa. Y así fue como hicimos un montón de muestras, en profundidad con redes. Y después de volver a esa primera campaña, cuando íbamos a hacer la segunda campaña, averiguamos, ¿no?, de comprar boyas de profundidad, y se conseguían afuera, costaban mucha plata, eran complicadas de conseguir, cuántas comprar. Y nos miramos y dijimos, no, fallamos, la de madera. Entonces hicimos madera nueva, hicimos boyas nuevas de madera, y llegamos de vuelta, dos campañas más con boyas de madera. Y así fue como secamos todas las muestras. Entonces, en realidad, también hay que ser inteligente a la hora de gastar la poca plata que tenemos o lo que hay, y hay que elegir en qué le gastarla. En lo personal, lo que yo trato de hacer con los estudios es comprar equipamiento, porque el equipamiento sirve para muchos proyectos, o sirve para otros grupos de investigación que podés colaborar y prestarte el equipamiento. Y después, trato de destinar toda la plata a que los estudiantes terminen sus proyectos. Porque si los estudiantes terminan su proyecto, ellos, o se van a congresos, se capacitan en otros países, hacen otras cosas, después están más cerca de poder pedir sus proyectos propios. Y si ellos piden proyectos propios, somos muchos pidiendo proyectos en el mismo grupo. A contraejemplo, hay un tipo de sistema en el cual hay una empresa de grupo que pide los proyectos y distribuye la plata. Me parece mucho más productivo que todos podamos pedir plata y tener más opciones de subsidios. Pero entonces es cuestión de usarla inteligentemente con lo poco que hay. Y cuando hay, rebuscársela también. Eso hace también a la chispa del investigador latinoamericano, a eso que quedemos nosotros en todos lados, que vamos y resolvemos las cosas. Por ahí, si estás acostumbrado que te traigan todos los insumos y que te funcionen con lo perfecto para trabajar, y si no está eso en lo que trabajas, no tenemos eso. Nosotros tratamos de trabajar con lo que se puede, y si no se puede con eso, tratamos de a un lado y la buscamos. Pero yo, en Latinoamérica es todo igual. Sin contar los procesos, los eventos, cambios políticos y ni hablar de cuarentena con COVID y cosas así. Pero bueno, hay que tratar de sacar mejor provecho de las cosas. Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID con la cuarentena estamos ahí guardados. Tengo una estudiante que ella tiene que hacer muestreos en un poblado acá cerca. Y es la licenciatura de ella, de Ariana. Y son tres meses que no tenemos las muestras ahora. Y no pudimos ir a muestrearla. Y básicamente en la licenciatura tener un hueco de tres meses para un muestreo se le complica mucho. Entonces ese es un reto que va a tener ella, vamos a tener juntos que trabajar y con la otra codirectora para ver de cómo encarar la licenciatura con lo que tenemos. Que va a ser menos o ir un tiempo más en el experimental o ver qué podemos hacer. Pero son proyectos que tienen apareciendo siempre en la carrera científica. Claro, ingenial, Celis. Y es una buena manera como ustedes trabajan, o sea, cómo se apoyan entre todos. Y si no nos apoyamos entre nosotros no nos vamos a buscar nadie. Sí. Doctor, cuando usted era estudiante, ¿cuál fue la mayor sorpresa que se encontró? El día de hoy todavía creo que lo que más me sorprende todavía es la naturaleza en sí. La naturaleza me sorprende todo el tiempo. Y especialmente cuando sos, ahí aprendí, cuando sos un estudiante avanzado, cuando ya tenés leído los papers, cuando tenés trabajos publicados, cuando empezás a tratar de decir yo entiendo un poco este sistema o entiendo un poco de estos animales y sé cómo funciona, y ahí es cuando viene la naturaleza y viene y te hace en la cara y te dice no, no tenés ni idea, porque justamente la naturaleza te sorprende todo el tiempo. Yo planteé para mi doctorado un estudio con una población de una fioredeo acá de Península Valdez. Estudié alimentación, crecimiento y reproducción. Los invertebrados y muchos invertebrados marinos se reproducen de manera periódica o a periódica o a periódica o sea continuamente. En lugares de templados fríos como acá el agua templada fría lo más normal es que sean periódicos, que la reproducción de las poblaciones tengan una relación con factores externos como el aluso o como la temperatura. Eso tiene relación ¿por qué? Porque si vos tenés una larvita que tiene que alimentarse es más factible que se alimente cuando hay un blum de planto en los pitoplantos en los soplantos. Listo. Se congeló pero ya ya. Entonces te decía que esta reproducción periódica tiene que ver con eso con factores ambientales porque una cuestión de producción primaria entonces las larvas se pueden alimentar. En otros lados como en Centroamérica en el Caribe en los trópicos y en los trópicos y en el Ecuador particularmente las condiciones son más constantes la temperatura y las variables de sol son todo el tiempo constantes. Entonces ahí los animales se reproducen generalmente de manera continua. Hay una relación con las fases lunares por ejemplo pero por eso es una cuestión de más que nada que de... ¡Gracias! ¿Ahora? Sí, ya te escucho Perdón Entonces, es una cuestión de encuentro de las gametas Entonces conviene que se reproduzcan todos al mismo tiempo Por eso es de las fases leonales Cuando era estudiante Ahí había estudiado otros cerizos Habían estudiado pepinos acá en la zona Habían estudiado caracoles Y más o menos todo coincidía Que en el agua templada fría La reproducción era periódica Tiene que ver con esto El tiempo de luz y el tiempo de temperatura Entonces, eso que yo pensaba Que iba a pasar con este visto también Digo, estos fibrosos son parecidos Pero son todos iguales Entonces empecé a analizar las muestras Y empecé a ver que Venía medio parejito Todo parejo, parejo Entonces le digo a mi director Le digo Pablo, mirá Me parece que está todo parejito acá Aumentá el N Aumentá los meses Aumentá todo A ver qué te da Bueno, dale Hice 25 meses consecutivos de muestreo O sea, más de dos años de muestreo 25 meses Con 30 individuos de cada mes Así Recto O sea, casi nada No se movía Era una reproducción continua Era reproducción típica En los trópicos Cuando yo esperaba Trumite lo contrario Entonces me dice Bueno Ahora explícalo Me dice Claro, explícalo Entonces, bueno Debe ser que El origen de esta especie Es en aguas tropicales Que estamos en el sur De la distribución Entonces me pongo a buscar La biografía sobre el grupo Con el género y todo Y no Decían que era más parecido A los grupos de Antártida Entonces el origen de esta especie Se cree que es agua fría Y yo digo No, no puede ser agua fría O sea, no me cierra nada Entonces terminé Proponiendo en la tesis Que el origen de esta especie Es agua cálida Debe ser del norte para acá Y publiqué también así Pero un poco más Este sutil Bueno, puede ser que agua Mucho tiempo después Hace un par de años Trabajando con unos colegas Con Javier Y con un paleontólogo Que es un geólogo En realidad De acá en el instituto Estamos trabajando Sobre un afloramiento Fósil acá De Península Valdez Una zona muy cercana Donde yo estoy De la población Bueno, 16 años Siempre fue una barbaridad Pero para los paleontólogos Son nada Ellos hablan de 60 millones De 240 millones Yo paso 80 días De cuarentena Y ya me estoy caminando Por las paredes Pero bueno Entonces Este lugar Este lugar Tenía un par de especies Fósiles Muy bien conservadas Entonces cuando voy a verlas Yo la mire y digo Esta es muy parecida A la que yo estudié Esta es muy parecida Por eso El especies Me puso a ver Ahí ve que Granja Mareta Pero Paseolómicamente Eran las mismas Eran las mismas características Que tenían La actual Con la fósil Entonces Básicamente Era la misma La misma especie Que estaba hace 10 millones de años En Península Valdez ¿Qué pasa? Hace 10 millones de años El servicio Valdez Era aguas tropicales Aguas cálidas Ahí Entonces Incluso había otros grupos De los primeros videos Que no estaban presentes Como los geodermas Que son exclusivamente tropicales O había dólares de arena Que eran Están todos distintos Acá Pero esta especie Estaba todavía De aguas tropicales Se adaptó A las aguas templadas De agua Y sigue viviendo acá Y se reproduce Como una especie De aguas tropicales Entonces Toda esa información Que me hubiera venido Bárbaro Para la discusión De mi tesis Que me vino después Ahora Aparece De sorpresa Y nada Son cosas que te justifican Y decís Bueno Tamás no estaba Digo Tan equivocado No estaba Entonces Como te hice Mal contento Pero al principio Es así La naturaleza Va y te Te lleva Para Vos pensás Que sabés Las cosas Todas reclaras Y de repente Te das cuenta Que no Nada que ver Pero esa es una sorpresa Que está buena La biología Más que nada La zoología También Claro Sí Siempre nos sorprende Cada día Sí No Seguro Y como investigador ¿Cuál ha sido Tu mayor satisfacción? Como investigador Eh No He tenido Muchas He tenido Muchas Por suerte Pero muchas Por ahí Por diferentes Motivos Por ejemplo Haber sido Un organizador Del primer Congreso Latinoamericano De Quilodermos Acá Hace Casi 10 años Me llena De satisfacción Porque fue El momento Primero porque Conocí un montón De amigos De México Amigos de Brasil De México De Chile Costa Rica Colombia España Y Al margen de haber conocido A todos ustedes Y hay un montón De gente más Sirvió como El eslabón fundamental Para después Se desarrolle El segundo Congreso O el tercer Congreso O el cuarto Congreso El quinto Que está Veremos Cómo se va a hacer En Ecuador O no Pero me siento Como contento Por eso Porque Hacía falta En el momento Hacía falta Que alguien Arranque la cosa Y después Se van dando Solas las cosas Por ejemplo La red Iberoamericana Todo el funcionamiento Que tiene la red Iberoamericana De Quilodermos Nace Digamos De eso De conocernos De vernos las caras Y empezar A trabajar juntos Eso me encanta Y después Satisfacción Me da mucha satisfacción En la misma Formación de recursos humanos Trabajar a mí Con mis estudiantes En el laboratorio O en campo Trabajar con ellos En campo Y que te hagan preguntas Y vos no tenés Ni idea por ahí Porque estás ahí Aprendiendo mucho Más a veces Que ellos Y esa interacción Que se da Con los estudiantes Me encanta Me gusta mucho Aparte que puedo Trabajar con muchos Grupos distintos Puedo hacer Distintes temas Como tipo de estudiantes Pero Pero a veces Me encanta Y después Otro nivel Pero también Me llena de satisfacción A mí Es lo que es La divulgación Científica Poder hacer La divulgación científica Acá en Argentina La mayoría De las universidades Son públicas Y son gratuitas Gratuitas quiere decir Que no es que nadie La paga Gratuitas quiere decir Que el Estado La paga Que la pagamos todos Así como El sueldo El salario Que yo tengo ahora También lo paga el Estado Entonces A veces A veces uno Como científico Publica sus papers En revistas inglesas Muy bien Muy buena revista Pero eso no llega De vuelta A la gente Que me paga La educación O que me paga El salario Mi familia Ni siquiera Me leyó Un nuevo paper O sea Es claro La familia mía No vale De esos trabajos Entonces La forma De llegar A esa gente De llegar Y sentir Segundo Que bueno Que está dando Una devolución Es hacer Devolución científica Todo lo que es Yo empecé a trabajar Hace unos 12 años Con tres colegas de acá Con Federico Con Gregorio Y con Gonzalo Formamos estos proyectos Que arrancó Como una iniciativa De divulgación científica De invasorados Marinos Ya hoy en día Después de un tiempo Ya es una fundación Y estamos trabajando Tenemos proyectos De divulgación científica De educación Proyectos de investigación Proyectos de ciencia ciudadana Ya estamos queriendo Meter unos proyectos De voluntariado Para que la gente Que quiera venir a trabajar A Patagonia Puede venir Y nada Eso está bueno también Porque uno se siente Que desde otra perspectiva Puede también aportar Y contar Lo que está haciendo O para qué sirve Lo que está haciendo uno Eso es bueno Son muchas cosas Gracias Sí ¿Nos podrías contar Un poco más Acerca de esos proyectos En los que estás trabajando Actualmente? Estoy haciendo varias cosas Pero A ver Quino Dejemos Estoy trabajando Con estas muestras De aguas profundas Que te conté Que contamos Estoy trabajando Con un colega australiano Con Tim O'Hara En la parte de la diversidad La fauna De afiroideos De profundidad Estoy trabajando También me interesa Ver cómo es la reproducción Cómo es las adaptaciones Que tienen estos organismos A reproducirse En aguas profundas Que generalmente son Son una estrategias De incubación Y esas mismas dos preguntas De fauna De diversidad Y de reproducción La estamos trabajando La estamos trabajando Con Pamela Que Pamela Trabaja con las estrellas De mar Que se está por doctorar Ahora En cualquier momento Este año Y con Jonathan Que trabaja Con los delizos de mar Entonces Como te decía Antes A mí Me da la oportunidad De trabajar con ellos Con otros grupos Está buenísimo Y después De más de mi trabajo Estrictamente Que lo que me gusta Y hago es Estoy haciendo La parte de Filogenia De la clase Afiroidea Aportando datos Sobre la morfología Mandibular De estos bichos O sea que es una cosa Muy específica Que estoy trabajando Con un colega En Escocia Y una chica Una colega En Alemania Son también esas cosas Medias raras Que te gusta Un tema muy particular Y que te fijas En el mundo Hay otro loco Que está pensando La misma pregunta Que vos Y te pones a contactar Para trabajar juntos Y eso está buena En nuestra carrera Está buenísimo Estoy trabajando Con los fósiles Tengo que terminar De publicar los fósiles Antes que me maten Lo que tengo pendiente Y después Ya sacando La parte de Quiloderma La parte de eso Yo siempre me gustó Mucho Me gustó mucho Lo que es la tecnología Me gustó mucho Lo que es La tecnología A la investigación A la ciencia Y charlar Con Daniela Te contaba De lo que es La robótica submarina Los ROBS El uso De ROBS En el agua Es buenísimo Porque te permite Ver Si Están dispuestos Los organismos Nosotros venimos De la escuela De una red Que levanta todo Y arriba del barco Es un rompecabezas Que uno en la cabeza Después lo empieza A armar Y dice Bueno El fondo Debe ser así Este está acá Allá Pero bajar Con un ROBS Y poder ver Como está dispuesto En la comunidad En aguas profundas En cualquier agua Está buenísimo Estoy trabajando También volando drones Me gusta volar drones Y estoy trabajando Con unos colegas Acá del instituto Que trabajan Con aves marinas Estamos haciendo Relevamientos De una colonia De Cormoranes Que nidifica Cerca de la costa Y una colonia De pingüinos De magallanes Lo que yo estoy haciendo Ahí es Un seguimiento De las colonias Más que nada No desde el punto de vista De la colonia Cómo va Cuántos niños hay Y todo Sino me gusta La dinámica De la colonia Cómo va cambiando En el tiempo Y en el caso De los Cormoranes Porque se va erosionando El frente de la colonia Se va erosionando Se van perdiendo nidos Y se van recuperando Y va creciendo La colonia a la vez Entonces lo que estamos Haciendo es Volar Todo el tiempo Todos los años Volando Y haciendo un seguimiento De la morfología Digamos de toda la colonia Hacemos morfología 3D O sea Es un mapa 3D De toda la colonia Ya estamos comparando Y también Estos investigadores Tienen fotos De hace 30 años Sacadas en diapositivas Con una avioneta Y pude Pude Escanearlas Y pudimos reconstruir El mapa 3D De lo que era Hace 30 años Entonces estamos tratando De comparar De 30 años a ahora Y comparando Qué cambios hubo Desde el punto de vista De la colonia en sí En 30 años De vida De la colonia Después estuvimos trabajando En colonias De una colonia De pingüinos Manzanes Que ellos le pusieron Unos transmisores Unos GPS A los pingüinos Del nido Cuando salen a comer Y cuando vuelven Entonces lo que hice Fue volar En toda la colonia Esa Todo el sector Esa de la colonia Y ver Cómo es la ruta Que están siguiendo O sea Superponer Los tracks De los GPS De los pingüinos Con los tracks De las imágenes Que yo tengo Del drone Sobre las imágenes 3D Sobre el campo Y ver cómo hay El camino Que están siguiendo Está bien A ver si hay una autopista O hay un sistema Mediante el cual Se están guiando Es impresionante Que tienen eso Y eso que me encanta Que lo vemos Pero los demás grupos Están fascinantes también Pero es eso Estoy haciendo también Fotogrametría Estoy haciendo un modelo 3D Por ejemplo De una estrella de mar O un hueso de un quebrado Trabajando con otra gente Y lo que hago Es sacarle fotos Fotogrametría Es sacarle fotos Alrededor De muchos lados Y después Hacer una reconstrucción Con un software En un modelo 3D Y Estoy llamando a una chica Que trabaja con Delfines Está haciendo filogenia De delfines Lo que hace es Analizar el hueso De los delfines Diferentes especies De delfines Inclusive fósiles Y las quiere comparar Entonces con los modelos 3D Lo que pueden hacer Es morfometría 3D O sea morfometría geométrica En tres dimensiones Y eso Después a mí Me interesa más La parte de Agarrar modelos De por ejemplo De material tipo Cuando vos mandás A publicar un paper Poder subir Material suplementario Al paper Un pdf Con un modelo 3D Del holotipo De lo que estás publicando Entonces La persona que quiere Mirar el holotipo Lo puede ver en 3D Lo tiene ahí O en las colecciones Cuando se piden Material de colección Fotos de colección Les puedes mandar también Un modelo 3D De lo que están Queriendo ver Aportar ahí O subir Por una página web Donde se puedan ver No sé Todo el material tipo Que tiene en colección Modelos 3D Las cosas que hago Pero estoy muy Trato de hacer Todo bien No me sale Porque siempre Van corriendo después Porque los tiempos Me corren Pero bueno Me entusiasmo mucho Con las cosas que hago Entonces Me entusiasmo mucho Y sumo cosas Y hago cosas Y no sé decir que no Y me gusta Aparte Pues sí Es increíble Todos los proyectos Que tienen O sea Todos son súper interesantes Incluso no sé Si alguien De los amigos Que nos están viendo Está interesado Pues que te contacten Si quieren colaborar Contigo Claro Claro Pues si quieren venir A volar drones A Patagonia también Hay un poco de viento Sí Yo ya me apunto Amigos No sé si Algunos de ustedes Les quiere hacer Una pregunta Al doctor Es el momento Igual nada Pregunten de drones O de Rob Igual están A Isabelle O a Tomás De Agostino No sé Ahora estoy viendo Yo no me veo En la pantalla Pero veo Cada tanto que aparece gente Sé que Becky Granja Aplaudió Me aprobó Me aprobó Mi preferencia Sí Dice que es del Team of Iroideos No sé qué opinan De los demás Que trabajan Con otros grupos Pero Es una aplicación Muy lógica Sí Yo soy Team Erizos de Mar Sí Son varios Varios Sí Bueno Pues en lo que Preguntan Este ¿Algún consejo Que les quieras dar A las futuras generaciones De biólogos Y ahora me siento Más viejo todavía O sea A las futuras generaciones Los jóvenes Seguir la vocación Pero que sigan La vocación Como a mí Me puede pasar Que Que me pareció La vocación De muy grande Y no necesariamente Tienes la vocación De los que sentías Cuando eras chico Cinco años Seis años Que está bárbaro también Pero Te pone más de grande La vocación Y si uno le pone La vocación Pasión Trabajo Y ganas Anda fantástico Y a los que no son Tan jóvenes A los que son Más grandes Y por ahí Que se replanteen Constantemente Lo que están haciendo Porque todos Cambiamos Y que se replanteen Y digan Che Lo que estoy haciendo Es lo que quiero hacer O me gustaría hacer Otra cosa más ¿Qué marías feliz A mí hacer? Y si te toca En un momento Diciendo Mira Yo no quiero hacer esto Quiero hacer otra cosa Apretar el botón De reset Y arrancar De aguanta Porque Hacer cosas Que no te llenan Que no te gustan O que no te sientas La pasión Esa no tiene sentido Y bueno Nada Uno puede ir cambiando Puede ir sumando vocaciones Y cosas así Yo empecé a trabajar En el laboratorio De 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 pero yo soy el interruptor de la puerta y he trabajado con Quintana, este investigador que trabaja por ahí con aves, pero no, me van a arretar después porque le voy a decir, porque en realidad mi pasión pasa por la investigación, me pasa por la ciencia, pasa por ahí, pasa por el amor, ¿entendés? Y me van a arretar más todavía, pero yo que me preguntaban, ¿de dónde me ha salido mi amor por el mal, mi amor por el... Y yo no, yo no sé si tengo un amor por el mar que sienten mucha gente cuando va al mar y que siente el mar en el corazón, pero mira, ¿qué pasa por acá el mar? Claro, miro los procesos, miro las especies, miro todo el sistema, y mira por acá, está bien, después me llega acá, pero no es que va corriendo y mira al mar y dice, oh, estoy enamorado del mar, pero bueno, son formas distintas de trabajar, qué sé yo, me tocó la vocación de grande también, yo soy enamorado de la ciencia, enamorado de la investigación, enamorado de la formación de recursos, enamorado de lo que implica todo el sistema científico. Bueno, aquí hay un par de preguntas, una de ellas es de, ¿qué software utilizan para los modelos 3D? El software que estoy usando es uno que se llama Fotoscan, que es Agisop Fotoscan, o Metashape Fotoscan, ahora se llama, es un software que es gratis, la versión básica, que la pueden descargar por internet, o la versión pagada, tiene un costo, pero si es para instituciones y todo, siempre el costo es más reducido. Yo soy de pagar los software, o sea, siempre hay formas de conseguir los software, sin pagar, yo soy más de ese lado. No consigo los software, estoy trabajando con la versión, pero es la que te permite hacer reconstrucciones con cualquier... Pregunta Brenda, que hay alguna especie de estrella de mar de la que ya hayas obtenido su modelo 3D. Sí, sí, hay una, de hecho es una especie nueva que estamos describiendo con Pamela, que es una especie de un... que no existía, había reportes para aguas acá argentinas, una especie del género Lutonaster, es una especie nueva, que lo que hice fue agarrar un... no es el olotipo, un paratipo, porque es el que traje para Puerto Mario y para depositar en la colección de acá, y tengo el modelo 3D. Lo fui afinando, ajustando, porque el problema siempre son los... las puntas, ¿no? Las cositas más finas, es mucho más fácil hacer un modelo 3D de un... para que te des una idea, un cosita más grisos, de un corazón, que de un diálido, uno que tiene finas largas, porque el volumen ese no te lo permite hacer. Pero... y la estrella, el problema que tiene para hacer un modelo 3D es que las fotos, cuando las sacas de frente, está todo bien, la puede reconstruir fantástico, cuando está de costado, esta foto de acá, esta reconstrucción, pasa un poco. Los bordes, o los dólares de arena, también lo mismo. Acá se puede reconstruir bien, y los bordes por ahí fallan. Pero es cuestión de tiempo, paciencia, y ir mejorando la técnica de a poco. Pero sí hay un modelo de ese... que creo que no lo estamos mandando a publicar, y no sé si lo estamos mandando como material suplementario, porque me faltaban los modelos de la otra especie que están en el mismo paper. Entonces quedaba como que un tabú así, los otros no. pero sí va a estar disponible para la publicación, para subirla a la página web del instituto, o para que consulten el material ese. Sí, a esperar esa publicación. Tenemos que predicar. Compáme, pobrecita. La tengo así como... Esperada. Sí, sí se puede. Pregunta Becky Granja, dice que tu publicación sobre la morfología de las mandíbulas de ofiuros es muy interesante. Que si nos podrías contar un poco más sobre este trabajo y el que estás realizando actualmente en relación a la filogenia. Ok, típica pregunta de Becky, amplia. El trabajo que estamos haciendo actualmente va de la mano con ese. Estamos mejorando con Ian Wilke, que es mi colega escocés, mejorando las preguntas y afirando bien lo que queremos buscar, que es que nuestros datos de la filogenia mandibular hagan un aporte significativo a lo que es la filogenia. La filogenia de Sofiro no fue muy clara. tenían un 5 o 6. Uno hace poco hizo la filogenia molecular en Australia y trabajó muy bien y hizo una cosa muy copada, pero en grandes grupos siempre, grandes grupos en grandes lados y grandes así. Cuando nosotros comparamos lo que es la morfología mandibular o la clasificación que nosotros le damos a la morfología mandibular, había grupos que no nos cerraban, que no nos quedaban exactamente como la filogenia esa que proponían ellos. Entonces lo que hicimos fue comparar y decir, bueno, mirá, este ejemplo, esta especie de ofiolideos que yo trabajé todo mi doctorado, nada que ver al resto. O sea, si supongo que es la familia que dicen que es, inclusive el género, todo, no tiene nada que ver. Todos los demás de los grupos son todos parecidos y es distinto totalmente, como lo sacamos inclusive de, lo sacamos de aparte y dijimos, bueno, no tiene nada que ver. Entonces, estas pistas que uno va sacando por un aspecto, puede ser la morfología mandibular que a nuestro criterio es una morfología muy conservada porque así como el periodo este se reproduce hace 10 millones de años de la misma manera, la alimentación hace 10 millones de años es la misma. Entonces, la mandíbula es muy conservativa para nosotros en el periodo. Entonces, da información muy útil para corregir o empezar a pensar de una filogenia corregida. ¿Está bien? Es muy duro de explicar por ahí para el tío hablar de cosas más ambientales. Pero sí, no, pero Vick lo tiene muy claro, ella sabe bien perfectamente y estoy seguro que lo leyó entero el trabajo y lo criticó entero. No me mandó la devolución todavía. Yo sé que me la va a mandar. Igual no la mandas a la devolución, porque la estoy esperando para trabajar desde el año, seis años me la espero para trabajar juntos. Sí, igual, Annie, de Brasil, igual, hace una pregunta relacionada con lo mismo de la filogenia, de que si ya había algunos resultados sobre esta y si esta corrobora la reciente clasificación propuesta por O'Hara al 2017. Sí, justamente lo que hace es decir que hay algunas cosas que ajustar en la filogenia propuesta. La filogenia que proponen no es una filogenia fina. Ellos dicen, bueno, esta es una opción de filogenia. Nosotros vemos que hay cosas que corregimos y lo corregimos desde el punto de vista de, por lo menos de observar la biología molecular de estos grupos que nos llaman la atención que están medio raros o hay géneros que están, que hay que analizar más profundidad las genéticas. Pero sí, Brasil también, tenemos que trabajar con la gente de Brasil, tenemos que trabajar en colaboración con los brasileños. Con lo que es el estético sur. El trabajo que yo tengo pendiente con el chico este, con el investigador escocés, le íbamos a retomar ahora, yo supuestamente antes de la cuarentena me saqué una beca europea para irme a Alemania a trabajar un mes entero, en una isla llamada Helgoland y bueno, de cuarentena justo me cancelaron el día que me pasaron para septiembre y íbamos a trabajar juntos. De hecho, me mandó material, material para que yo analice a Alemania, me está esperando en Alemania el material para que yo analice con él. Entonces, medio que lo pausamos y es más fácil mandar de Escocia a Alemania que a Argentina. Argentina tardan mucho tiempo. Entonces, estamos esperando justamente eso, que pase el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia para poder retomar el trabajo en sí. Hay mucho de laboratorio, mucho de microscopía electrónica de abarrido, mucho de disección, mucho de disección con estas manitos que me cuesta mucho a mí, pero bueno, de a poco uno va agarrando la mano y puede separar las cositas chiquititas. Sí. Francisco, te manda saludos por ahí, dije, te gusto. Amigos, si tenga. Amigos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Justo, Ixel pregunta si respecto a la placa dental de Ofiurus, ¿crees que esta estructura solo nos da información ecológica o también tiene implicaciones filogenéticas? No, totalmente, filogenéticas también, filogenéticas sí, de hecho, es una de las cosas que estamos observando. No es la que más ajusta o no es la única que más ajusta o no es es un conjunto de caracteres muy específicos que es la cuadrada, la placa dental y los dientes y yo los pondría como más parecidos, más de la mano también, ¿no? Están uno al lado del otro. Pero las placas peristomiales que son las otras que estamos observando nosotros, que son unas muy chiquitas que tienen arriba de la mandíbula justo, son lo que más indicativo nos está llegando de filogenia, son lo que más conservado, es lo que más nos representa una filogenia más parecida a lo que nosotros creemos que puede estar más ajustada. La placa dental siempre, placa dental, traca oral y dientes, dientes no tanto, pero placa dental y oral sí se las ha mirado hace mucho tiempo ya, Murakami, nos propuso como cosas importantes. Falta la correlación de la parte molecular, la correlación de la parte molecular no solamente va de la mano de gente que sepa hacerlo, gente que lleva mucha plata, está bien, porque si hay un ser molecular alguna vez sabe que lleva mucha plata eso. Y una cosa es hacerlo para una especie, para dos especies, otra cosa es hacerlo para doscientas especies, doscientas de las mil especies de los filos que hay es representativo del grupo, pero lleva mucho dinero y tiempo y es lo que estamos haciendo con la gente australia. Pregunta a Francisco que desde ¿cuánto te gustan los equinodermos? Desde que lo conocí a él. No, sí, fue un poco lo que les conté hoy, cuando me tocó desde casualidad empezar a hablarlos a los 20 años, a trabajarlos y a leer y a leer y a leer que en esa época ahora sí me siento viejo, en esa época no existía el hub, no existía el internet, era paper, papelito y biblioteca y empezar a buscar información y me encantó. Me encantó y me pareció raro que no hay trabajes con eso en la Argentina, o sea que había poca gente pero bueno, ahí está. Pasaron un 20 años. Dice Inglés Excel que le encanta tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, ya tenemos aproximadamente 10 minutos y tienen más preguntas ahorita es cuándo porque si no aquí Instagram luego nos quiere cortar. Aprovechen, yo no me veo a mí ni no veo las preguntas, no veo nada, si vos me vas diciendo. y entonces, bueno, una pregunta. Yo tengo una duda, ¿en Argentina no hay maestrías o por qué se pasa de la licenciatura al doctorado? En Argentina el sistema que tenemos nosotros de educación universitaria es una licenciatura que dura 7 años, para que te sea una idea, 7 años. No tenemos un grado y una maestría de perfeccionamiento. De hecho, la licenciatura termina en una tesis, generalmente, depende de la universidad, termina en una tesis. Como nuestra carrera de biología o nuestra carrera en cualquier carrera de estas largas licenciaturas tiene mucho laboratorio, tiene mucho de investigación, tiene mucho de tiempo de eso, se lo considera el equivalente a una maestría de otras universidades que sí tienen un sistema de, no sé, cuatro años de biología y tres de maestría o algo así. Entonces, el equivalente de la licenciatura nuestra es la maestría de ustedes. Por eso pasamos de licenciatura y después a un doctorado después. Ustedes pasan la maestría o un doctorado. Sí. Pregunta Becky Granja, dice, es una pregunta más personal, pero dice que ¿cuál es tu hobby? ¿Mi hobby? Ya le conté, volar drones, meterme en barcos, meterme con los dos abajo del agua, sí, siempre asociado a la investigación. Eso y, sí, y juntarme con mis amigos. Ok. Pregunta nuevamente Francisco que si has explorado el campo de los ofíbros fósiles en Argentina. Sí, bueno, lo que le contaba, empecé a trabajar con ellos hace unos tres años, dos años y medio y, sí, no hay mucha gente trabajando sobre eso acá. Encontramos un afloramiento que era muy bien conservado en Península Valdés y, muy bien conservado significa, es impresionante, ya les voy a mostrar fotos, pero es impresionante. Pero son, diez millones de años son bastante jóvenes, son niños en otra vez, no sé, de entrada, no sé, ni eso no está río. Ahí, en la colisera hay unos registros fósiles más antiguos todavía, pero ya la parte de paleontología es como sumar paleontología a esta altura de mi carrera que estoy todavía con la biología, yo lo que quería hacer era formar gente en eso. De hecho, trabajo, he charlando, he trabajado con Sergio Martínez de Uruguay, que es paleontólogo en la ciudad, trabaja con equinodermos y como para formar gente de Argentina trabajando en esas cosas de equinodermos fósiles. Acá hay bastante de equinodermos fósiles, pero no hay gente para trabajar. Si quieren venir, bienvenidos sean. Ok, gracias. La última pregunta es de Ani y dice que si desde que empezaste a estudiar equinodermos si has percibido algún cambio en las poblaciones. ¿De el punto de vista ecológico? ¿De el punto de vista de cambios en cuanto a cambio climático, por ejemplo? ¿Si responde a Ani? ¿Ani? ¿En qué aspecto? Los cambios que observé, te digo los más directos, los que yo me doy cuenta porque son obvios, fue por ejemplo los cambios observados acá en el Golfo Nuevo, pero cuando yo empecé a estudiar una especie de erizo de acá, del Golfo Nuevo, no había una ala invasora que es un área finatífica, no existía, no había cantidad, es mucha, es mucha cantidad y esta ala invasora que vino de Asia que se asentó acá cambia mucho lo que es la dinámica de si hay alguien que se la come de esa ala, que los delicios están comiendo eso, va a aumentar su población, serían favorecidas frente a otros organismos, entonces hay cambios poblacionales. O mismo las estrellas del mar que viene del Golfo con esta ala invasora. Pero son cambios muy recientes todavía, ¿no? Y son cambios que yo le digo hay que tomarlo con pinzas porque uno, la impresión que uno dice es que cuando yo era chico había más bichos acá, había más fauna, había más cantidad de cosas. Sí, pero la escala temporal nuestra es muy cortita, estás mirando, entonces hay que hacer un estudio más largo, más amplio, para poder decir sí, es un efecto de esto, es un efecto de aquello, ¿entendés? Porque a uno siempre la impresión de la gente es que las especies son más grandes en el sur o cosas así. Bueno, pues ya vamos llegando al final porque si no nos van a cortar, desgraciadamente. Doctor, me agradezco mucho que hayas aceptado esa invitación de este nuevo proyecto al que estoy iniciando, la verdad, me dio mucho gusto platicar contigo y que nos contaras todos estos proyectos espectaculares que estás trabajando. Muchas gracias a vos por la invitación, muchas gracias a la gente que vino a mirar un poco lo que charlábamos. Está buenísima la iniciativa, está buenísima porque da una oportunidad para charlar. ya te dije, acá son casi las nueve, yo ya estaría con la cerveza de viernes con la cerveza. Allá estoy esperando todavía, entonces podemos esperando para un poco de vida. Sí, muchas gracias y ya a todos los que se conectaron, muchas gracias. Muy buenas sus preguntas. Y a ver que la hoja la sigo esperando. A Ana no vino tampoco. Así es. Bueno, nos vemos el próximo martes con otra gran invitada. No se lo podemos... ¿Perdón? ¿Quién viene el martes? ¿Sorpresa? Es sorpresa, es sorpresa, es sorpresa. Para que estén con el pendiente. Muy bien, muchas gracias. Sí, saludos, nos vemos. Chao. Chao. Y no, ¿no? Ya. Chao. Chao.